Pero, este rey de aquí, el rey Ciro de Persia, conquistó a los Medos también y quedó solo el reino de Persia. Antes de ese reino de Persia, perdón, 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 hay una corrección aquí, hay una corrección. El reino de Persia abarcaba nada más esta parte, hasta Irak, Irán y parte de sí. Pero, sí, exacto, Irak también. Antes, Irak, acuérdense que Irak era qué en la antigüedad? Babilonia. Ahí en Irak quedaba el huerto del Edén, ahí fue hecho Adán. Ahí están, sí, donde es Irak hoy, ahí está el río Tigris y el río Eurates. Están en el capítulo 2 del Génesis, que ahí quedaba el huerto del Edén. Ahí nació la humanidad y ahí iba a terminar. Para Dios no es más importante otro punto en la tierra, sino este. Bueno, pero antes de este imperio persa, antes de este imperio persa, hubo un imperio muy grande llamado el imperio asirio. Ese es antes del imperio persa, que ese se abarcó hasta Grecia. Ahora lo vamos a ver también en una diapositiva, más adelante. Bueno, pero finalmente, cuando Daniel está en Babilonia, el imperio que gobernaba, el imperio que gobernaba allí era el imperio de Babilonia, nada más. Después ese imperio de Babilonia fue tomado por los persas. Y Daniel empieza, su libro empieza bajo el gobierno de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y termina escribiendo bajo el gobierno del rey Sido de Persia. Él está en el gobierno de Nabucodonosor, en el gobierno de Belsasar, el hijo de Nabucodonosor, si se acuerdan de ustedes, hayan leído, en el gobierno de Darío el Medo, de los Medo persas, y en el gobierno de Ciro. Él dura cuatro gobiernos e imperios. Yo no sé de cuántos años moriría Daniel, pero llegó a ser muy anciano, siendo un muchacho muy jovencito cuando empezó, según lo que dice ahí el relato. Entonces, los persas fueron el gobierno que se tomaron a Babilonia. Vamos a ver más adelante que Nabucodonosor tiene un sueño de una imagen dividida en cinco partes. Y esas cinco partes, a partir de Nabucodonosor, eran los cinco imperios que iban a gobernar sobre la tierra. El quinto imperio no ha terminado. El quinto imperio ha seguido trabajando bajo cuerda desde esa época hasta ahorita. Claro. En la cuarta bestia, de hecho, lo que es la que ve, perdón, el cuarto imperio, el cuarto, el cuarto, porque cuando habla del quinto es una bestia, es un cuerno terrible que sale y es el anticristo, pero sale del cuarto imperio que es el imperio romano. Bueno, entonces, para no adelantarnos mucho porque no es el tema de hoy, pero Irán, Irak y Siria era lo que era el antiguo Persia. Ahora, acordémonos de esto, que en este sector, que es donde está Israel, en ese tiempo, ellos cuando los persas se tomaron el imperio, Israel ya había sido deportado a Babilonia. O sea, que cuando los persas tomaron el poder, ya los judíos estaban bajo el poder de Nabucodonosor. Entonces, pasaron después al poder de los persas. Prácticamente hasta Israel también ellos lo nominaron. O sea, el imperio persa fue uno de los imperios más poderosos que uno. ¿Quién era Artajerges? De ahí fue el rey Artajerges. ¿Es un rey? Sí, claro. Rey Artajerges. Hay una película que se llama 300. Sí, es que por eso me acuerdo. Era muy poderoso. Y lo que habla la película tiene parte de historia real y tiene parte de mitología. O de, no se dice mitología, se dice épico, algo épico, ¿no? Como lo de Troya, por ejemplo, que no existió, pero es algo épico. En esa película nombran al rey Artajerges, que ahí lo llevan cargado allá y gigante y que todo el mundo le diga Dios. Eran dioses ellos en esa época. Bueno, esta es la guerra de Gog y Magog. ¿Qué es lo que queremos entender aquí? Porque ahorita hay un conflicto mundial tremendo. Ya en la ONU, en Estados Unidos han dicho que seis naciones acaban de declararle la guerra a este grupo terrorista ISIS. Y han dicho que esta es la tercera guerra mundial. Para muchos es. Para muchos es. Pero vamos a estudiarlo. Vamos a ver si es o no. Bueno, continuamos. Aquí tenemos los nombres que dice la Biblia. Persia, donde es Irá, Irán hoy. Togarva, norte de Turquía. Tuval y Mesek, Turquía. Norte de Turquía. Magog, el imperio ruso. Gómez, Cus, Etiopía, Libia, Dedán, Arabia Saudita y Yemen. Seba. Seba y Dedán, dicen hoy. Bueno, así es como se ve y así es como ve Dios la guerra. Así es como lo ve. Y esos son los nombres que el Señor sigue teniendo dentro de su recuento. ¿Sí? ¿Continuamos? Sí. No, espera. Ok. Continuemos. Dentro de ocho días, hermanos, no se les olvide la tarea. Los que hoy entregaron van a incrementar sus notas muy bien. Para mañana ya no. Si la quieren entregar, pues la pueden entregar. Qué bueno, pero no les va a contar. Bueno, entonces, ¿Iván es qué? Es mentiroso. Mentiroso. Él es mentiroso. ¿Iván? Mentiroso. No, no, así tiene que dar ejemplo. Bueno, ya pasamos. Pasamos. Hay unos motivos y consecuencias de esta guerra, que ahí están en Ezequiel y los vamos a ver. Motivos y consecuencias, o sea, causas y consecuencias de la guerra de Gop y Magog. Motivos. El primero. Está en Ezequiel 38 del 1 al 6 y podemos leer 39.1 para que nos vaya más rápido. Alguien que le dé Ezequiel 39.1. El primer motivo de esta guerra es venganza del Señor contra las naciones enemigas de Israel. Dice, tú pues, hijo de hombre, profetiza contra Gop y Gim. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gop, príncipe soberano de Mesec y Cubán. Bendito sea el Señor. Y si ustedes le dan 38 del 1 al 6, también dice que el Señor está contra estas naciones. Ahora, aquí hay algo que pasa que nosotros no lo vemos. El hombre no lo ve. Pero al empezar, el recuento dice que yo mismo, es más, dice en todo el recuento, yo mismo os traeré de los confines de la tierra. Yo mismo, dice el Señor. O sea que el Señor causa esto en el ámbito sobrenatural que no lo vemos nosotros. Sin que el hombre sea culpable, obviamente. Son enemigos de Israel porque son enemigos. Y el Señor los trae para destruirlos. La misma táctica que ha usado siempre el Señor. Dios mismo sacará a los ejércitos enemigos para hacer guerra contra Israel. Ezequiel 38, 4. Y el versículo 16 también. ¿Quién lo puede leer? Ezequiel 38, 4. Y el versículo 16. Y te quebrantaré y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré a ti y a todo tu ejército, caballos y jinetes de todo, en todo equipados, gran multitud con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. ¿Quién los va a sacar? El Señor. Ok. El 16. Y les voy a hacer una pregunta. El 16. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Y te traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Cuando sea santificado en ti, oco, delante de tus ojos. 39, 2. ¿Quién lo lee? Yo. Sí, dona. ¿Quién qué? 39, 2. ¿Quién lo tiene? Y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre los montes de Israel. ¿Quién está diciendo eso? El Señor, ¿cierto? Sí. Ok. El Señor está diciendo eso. Ahora, hermanos. Aquí les va esta pregunta. La paz que el hombre está buscando, de que ya no se peleen más, ¿es la paz que Dios quiere? Bendito sea Dios que responde el motivo. La paz de los pactos en que las naciones, Venezuela, le diga a Colombia, ya no nos vamos a pelear más. Y firman un pacto. Entonces, ya con ese pacto, todos los colombianos ya no tienen rabia. Y todos los venezolanos ya están felices. ¿Sí? ¿Es así? ¿Cierto que no? No. Bueno, ¿qué dicen Santiago? Bueno, ¿qué dicen Santiago? ¿Que de dónde nacen las guerras en vosotros? De las pasiones que pelean en vuestros miembros. No, lean Santiago. Leamos Santiago. ¿Dónde están? Lean Santiago. Lean Santiago. Aquí vamos a hacer este paréntesis que es muy importante. Santiago capítulo 4, versículo 1. Santiago 4, versículo 1. Está hablando de las guerras físicas. No de las actitudes del ser humano, sino de las guerras físicas. A ver, Santiago 4, versículo 1, ¿qué dice? ¿De dónde vienen las guerras y los peitos entre vosotros? No de vuestras pasiones. No es de vuestras pasiones. Las cuales combaten en vuestros miembros. Acuérdense. ¿Y qué sigue? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardeis de envidia. En fin. Entonces entra a hablar de todo el paquete adánico malo que traemos. La envidia, que lo comentaba el hermano Pedro aquí hace días en un sermón muy bueno. La codicia, la soberbia, el celo, el no poder ver que el otro se avance y yo no. No, ay, esta consiguió novio y yo me quedé sola y dele. Y este consiguió y yo no conseguí. A esta no la dejó el marido, a mí sí, me dejó mi esposa. Y empiezan una cantidad de cosas en el ser humano que dice la palabra de Dios que eso a nivel nacional y mundial es lo que causa las guerras entre naciones y entre unos y otros. ¿Eso lo transformará en el ser humano un pacto de paz que alguien firme? No, no, no. Entonces, ¿estará correcta la paz que el hombre quiere? No. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Cierto? ¿Cómo la da? ¿Cuál es la paz que uno debe tener? Es la paz con el Señor. Cuando uno tiene paz con Dios, tiene paz con su semejante también. ¿O no? Si Cristo vive en mí, me va a hacer amar a Luis. ¿Cierto? Me va a hacer amar a Diego, me va a hacer amar a Chayito. Si Cristo no vive en mí, ¿qué me importa Luis? ¿Quién es Luis para que yo lo amo? Egoísmo. Es más, esto lo puedo matar. ¿O no? Entonces, la paz que el hombre está buscando, no es la paz de Dios. La paz entre las naciones no está bendecida por Dios. Dios es un Dios de guerra y de venganza. Él ama a Israel igual que cuando lo sacó desde la primera vez de Egipto. No ha cambiado su amor ni un ápice por Israel. No crea usted, hermano, que Dios sacó a Israel con semejantes plagas, milagros, prodigios y señales para dejarlo morir en el desierto. No, hermano. Además de haberlo sacado, es que escuche a Israel. Israel tiene dos grandes cosas que ya lo habíamos hablado aquí. Primero, proviene de dos ancianitos y ella es téril. Primero que todo. De ahí viene. Y segundo, de ahí viene el Salvador de todo el mundo, que es Jesucristo. Conforme a la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos, amén. Romanos 9, 5. Con esas dos características, ¿cree usted que Dios va a abandonar a Israel? Jamás. Y todos los que toquen a Israel, dicen Zacarías, capítulo 2, tocan a la niña de sus hombros. Ese versículo yo también me lo aplico en mi vida. A los cristianos también. Si el Señor nos toca, el que con nosotros se mete con el Señor. ¿Sí o no? Sí. El Señor le dijo a Pablo, no es, es a mí a quien tú persigues. Y Pablo andaba persiguiendo a quiénes? A los cristianos. Y el Señor se le apareció y le dijo, es a mí a quien tú persigues. Bendito sea Dios, si estamos guardados. ¿No es cierto? Guardadísimos estamos. Entonces, Dios mismo saca a los ejércitos y forma una guerra. Jehová es Jehová de los ejércitos. Dios de guerra, es nuestro Dios. Él no es el Dios apapacheador del pecado. No, hermano. La paz que está buscando el mundo es la paz ecuménica. Es la paz de el Islam dándole la mano al judío, el judío dándole la mano al budista. Empezando por ahí. El homosexual también abrazando. Todo, todo eso, no critiques, no digas, no hables, cállate, los derechos humanos con su bandera por encima, dándole permiso al pederasta, dándole permiso al homosexual que adopte niños, dándole permiso hasta al caníbal. Ah, si se levanta un grupo diciendo que necesitan comer carne humana, ¿quién les va a decir que no? Si ya aprobaron una aberración, pues, ¿quién los va a parar de no aprobar las que sigan? Es que mi cuerpo solo necesita la carne humana. Yo solo tengo que comer carne humana. Y se junta con otros cinco o cuatro pelagatos ahí. Necesitamos carne humana. Y si llegan a los derechos humanos, hay que aprobar esto. Y lo aprueba. Y empieza la gente a decir, ay sí, es que hay que estar con ellos. Miren, denle los muertitos a ellos para que se los coman. No, es que me gustas tú así vivito. Carne fresca. Así como estás y gordito. Bueno. Tercer motivo. Odio generalizado de los vecinos contra los judíos. El odio contra los judíos está creciendo en el mundo de una manera tremenda. Todos los días hay asesinatos en Israel. Todos los días. Entonces, ¿Israel está en un tiempo ahorita confiado? No. No. Bueno, Ezequiel 38, del 10 al 11, ¿qué dice? Porque cualquiera que guarde total la ley, pero ofendiera en un punto. ¿Es ese Ezequiel 38? No. Ezequiel 38, del 10 al 11. Pero está bueno ese vecino. Muy bueno. Y ofendiera en un punto. Se hace culpable de todos. Ezequiel 38, del 10 al 11. No, ni lo dudes. Ezequiel 38, del 10 al 11. Ezequiel 38, del 10 al 11. Así ha dicho el Jehová el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento. Y dirás, subiré contra una tierra indefensa. Iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojo ni cuerpo. En aquel día subirá mal pensamiento tu corazón. Eso es que las pasiones que combaten en vuestros miembros. ¿Por qué hablas mal de los judíos? Ah, no sé, me caen mal. ¿Pero qué razón tienes? Ah, no, no sé, no, no sé, pues no deberían de estar. Pero no tienen una idea de por qué. ¿Saben ustedes que hay gente que se ha reclutado a ese tal grupo ISIS? Que está ya matando gente y no saben ni por qué. Gente que han reclutado por internet y no saben. Allá los llevan. Les ofrecen vivir como reyes, un sueldo, mujeres y todo. Y llegan allá y es otra cosa. Pero ya llegan allá y ya están allá y hasta ahí les llegó. Hace poquito unos niños, niños de entre 12 y 16 años se volaron. Los habían reclutado para matar gente. Se escaparon, perdón. Se escaparon. Y los capturaron y los ejecutaron. Hace poquitito, hace 15 días. Y están reclutando gente por internet de todos los países. Y hay gente, como aquí hay gente amargada con Peña Nieto. Como aquí hay gente que no le gusta a Manuel Obrador. Como aquí está el otro que dice que... Ay, yo sin nada, pa, yo sin nada. Entonces, toda la gente que ya ha perdido seres queridos, que el gobierno no dice dónde están. Y en Colombia hay mucho amargado también. Y en Guatemala hay mucho pobre que no sabe qué hacer y todo. Me voy con el Estado Islámico. Y allá se van y no saben ni qué es lo que pasa. Allá va, 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 matando gente y no saben ni por qué. Oye, decapita a este. Ya, venga, a ver. Y no tienen ni idea de qué están haciendo ni de qué está pasando. Así es el odio contra los judíos. Hay gente que los odia y no tiene ni idea por qué. Miren, hermanos. Y este es el colmo de la ignorancia. Un cristiano verdadero debe amar a Israel como ama al Señor. Un cristiano verdadero debe amar a los judíos como todos. Y estar con ellos en el conflicto de corazón. Es que tiraron bombas. No importa. Es el pueblo de Dios. Detrás de ellos está el Señor. Dentro de las naciones enemigas está el diablo. Detrás de ellos está el diablo. Detrás de los palestinos. Detrás de los de la franja de Gaza. Detrás de los de Boko Haram allá en África. Detrás de todos sus grupos. Detrás de todos sus grupos está el diablo. Que quiere destruir el pueblo de Dios. Cuarto motivo. Ese aquí el 38.16. Leámoslo, por favor. A ver, Norma, si lo tienes. Dios se glorificará ante el mundo al darle una lección innegable a sus enemigos. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de dos días. Y te traerá sobre mi tierra para que las naciones me conozcan. Cuando sea santificado en ti, o go, delante de sus ojos. Dios se va a glorificar en esta guerra. Él va a ser el protagonista en las otras cosas. Quinto. Mostrar al mundo la preeminencia de Israel. Ezequiel 39. Del 23 al 25. ¿Lo tiene alguien por aquí? A ver, ¿lo tiene alguien por aquí? Ezequiel 39. Del 23 al 25. Y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Pero cuando se rebelaron contra mí, yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Conforme a su inundicia, y conforme a sus rebeliones, hice con ellos. Y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora volveré la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso por mi santo nombre. Amén. Gloria a Dios. Jerusalén va a ser cabeza de naciones. Quiera el mundo o no lo quiera. Ese pedacitito tan... Si vieron ahí era un punto. Va a ser el cabeza de naciones en el mundo. Sexto. Motivo. Traer a Israel a los pies de Cristo. Ezequiel 39, 26, al 28. Sí, Fanny. Entonces, Israel ha pasado por tanto sufrimiento, por lo que dice aquí. Sí. O sea, por su pecado. Por su pecado. Que fue que no lo creyeron en Jesucristo. Antes de Cristo, Israel... Ha sido muy terno. Es que cuando uno lee la palabra de Dios, como vieron, es el único pueblo sobre la tierra. Los judíos son el único pueblo sobre la tierra que han visto a Dios cara a cara. Con Moisés. Son los únicos. Los profetas también, dice Isaías 6, que vio al Señor en su trono. Dice la palabra. Y subí y vi al Señor sentado en su trono. Y los querubines... Hacían un estruendo grande con sus alas. Y yo me arrodillé y él tocó mis labios. Dice, ok. Israel es el único pueblo al cual Dios le confió su palabra. Ahora, esta palabra es hecha por israelitas. Es escrita por israelitas. A ellos es a los únicos a los que Dios les permitió compartir el evangelio para el mundo. A ellos es a los únicos a los que Dios les permitió traer el Salvador. En Israel y por Israel y sobre Israel se cumplirán todas las promesas de Dios. Esa es una evidencia tremenda de que Dios, el Dios de la Biblia, es el Dios verdadero. Si Israel no existiera, la palabra de Dios no tendría validez. ¿Por qué? ¿De qué Israel hablaría ahí? Si Israel hubiera sucumbido en la Segunda Guerra Mundial y ya no fueran... Entonces, ¿de qué estuviéramos hablando hoy? ¿De qué escritología podríamos hablar? ¿De cuál reino milenial? Si ya no existiera Israel ni Jerusalén. Entonces, en el Antiguo Testamento ellos fueron, en la ley, ellos fueron dispersos. Dos veces, tres veces. La primera fueron tomados por los asirios y llevados a su tierra. Y Samaria fue poblada por asirios. Y se mezclaron judíos con asirios. Y formaron un pueblo pagano a los cuales los judíos del sur no querían. Por eso cuando Jesús vino y pasó por Samaria, Él pasó por un lugar donde no debía pasar porque samaritanos y judíos, no se y la llevaban entre sí. Porque los del sur decían, nosotros somos más santos que ustedes. Nosotros no nos hemos mezclado con los dioses que ustedes mezclaron. Finalmente terminaron mezclándose también. Y ahí llegó el colmo cuando el Señor los empezó a deportar. Primero a Egipto. Y ahí fue Jeremías con ellos. Pero Jeremías iba andando con ellos y les iba profetizando. Ustedes van a estar en Babilonia. Los que se quedaron van a quedar en Babilonia 70 años. Ahí viene la deportación final. Y hasta ahí llegó Israel. Después fue tomada por los imperios que están en la estatua de Nebucodonosor. Pero pasó Israel a ser propiedad de un imperio a otro. Y nunca más volvieron a ser ellos la nación poderosa como han empezado a ser desde la Segunda Guerra Mundial hasta hoy. Y viene una nueva diáspora que es la dispersión durante la semana 70 en manos del anticristo. ¿Qué problema tienen los judíos grave ante el mundo? Que ellos se echaron encima la sangre del Mesías. Le dieron a Pilatos. Crucifícale, crucifícale. Pero lo debe crucificar a él. Si no ha hecho nada. ¿A quién quieren que os dé? ¿A Barrabás? Danos a Barrabás. A él crucifícalo. Prefirieron al homicida que al santo de Dios. ¿Y qué haré con él? Crucifícale. Y su sangre se da sobre nosotros y sobre nuestros hijos y sobre los hijos. Oigan, se echaron la sangre por todas sus generaciones. Y no se les ha acabado. ¿Por qué están sufriendo tanto? Pues por eso. Por ser el pueblo que fue llamado a ser luz entre las naciones. Pues fue el pueblo que crucificó al Mesías. El propósito de Dios con la crucifixión es otra cosa. Pero la culpabilidad del hombre no se la quita a uno. Lo que el Señor ya haya escrito no quita la culpabilidad del hombre. ¿Sí? ¿Está entendido eso? Sí. Pero Dios nos los ha olvidado. Y en lugar de ellos nos ha injertado a nosotros ahorita. Claro. Para que nosotros tomemos de la sabia, santa, de Cristo. Pero va a llegar el tiempo en que ellos que fueron desinjertados, van a ser reinjertados otra vez a sus ramas naturales. Y van a ser cabeza en el milenio junto con la iglesia de Cristo. Amén. Bueno, quiero compartirles. Los que hicieron la tarea. Me acabas de dar la respuesta de la tarea. No, pero pues ya ni modo. Pero no la escribí, le escribí otra cosa. Pero ya ni modo. Bueno, a los que hicieron la tarea. ¿Qué le han sido? Aquí. Aquí está la mía, la de Mario. Pásenla ya. Se salvaron, se salvaron, se salvaron. Ay, gracias. No, si la leímos y juntos. Muy bueno. Gina, todo hace punto. Todo hace punto. Todo hace punto. Todo hace punto. Está bien, vale. Así está al principio, nena. Hay 15 minutos. Y luego. Ya cuando tengas 20, nena. Lore, ya no se sienta ni por el económico. Mira, ya. Mira, María. Bueno. Vamos a estar teniendo tareas de estas porque el discernimiento personal ayuda mucho a crecer. ¿Quiénes realmente lo hicieron a conciencia? ¿A conciencia? ¿A conciencia es usted solita, discerniendo, mirando, escudriñando, escribiendo, mirando acá, mirando aquí? ¿Sí? ¿A conciencia? No llamando a fulano. Oye, dime cuál es la respuesta ahí que pongo. Norma, dime. Dime. Selena, dime. Gina, dime. No. Bueno, si ustedes más o menos escribieron esto, miren, más o menos, esta es la interpretación. Daniel 4 aplicado a los últimos tiempos. ¿Eso es la de Google? ¿Ah? ¿Es la de Google? La de Google. No, este es del Iván Google. Bueno, en el capítulo 4, en el versículo del 1 al 3, Dios es soberano a través de los tiempos. Del 4 al 7, el mundo tranquilo piensa que todo está bien. ¿A quién representan a Bucodonosor? ¿Al diablo, al anticristo o al mundo? Al mundo. Levante los manos que dicen el mundo. Yo creo que es el mundo. Perfectamente bien. ¿Al diablo? El mundo. A Bucodonosor es el mundo. El mundo tranquilo piensa que todo está bien, pero los acontecimientos tan graves en la actualidad, en todos los sentidos, tienen a la gente turbada y preocupada. Y averiguan por todos los medios posibles acerca de lo que pasa. A Bucodonosor ya mandó llamada a todo el mundo. Menos en la palabra de Dios. Y por consiguiente, nadie entiende. Pero solo, del 8 al 18, los que tenemos el espíritu de Dios, como Daniel, podemos discernir estos tiempos actuales. Del 19, la revelación de los acontecimientos futuros en las escrituras, no auguran buenos días para este mundo gobernado por el hombre. La revelación que Daniel le dio a Nabucodonosor no eran buenas noticias. Dijo, el sueño sea para tus enemigos, le digo. ¿Cierto? Del 20 al 22, dice, Nabucodonosor representa al mundo, el cual cada día crece más en arrogancia contra Dios y rechaza la soberanía del Señor. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Después de que Daniel le dijo, él siguió soberbio, ¿eh? Un año. Después de que Daniel le dio la interpretación. Este palacio, esta ciudad que yo he hecho. No le cayó el 20. Y en el 23 dice que, pues, Dios ha prefijado los límites del hombre, ¿no? Eso lo dice inclusive en el libro de Hechos. Del 24 al 25 aparece este punto. La arrogancia del mundo. ¿Alguien me puede leer esos versículos? Daniel 4 del 24 al 25. Esta es la interpretación, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre el Señor el Rey, sobre mí, Señor el Rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con la hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serán bañados, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que al Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo te da a quien Él quiere. Ok, y que lo da a quien Él quiere. La arrogancia del mundo será castigada por Dios con siete años de locura, siendo gobernados por el Antiquismo. Estos siete tiempos de la locura de Nabucodonosor son representados en los siete años que vivirá el mundo en la semana. En la semana. Eso es lo único que siente. Es lo único que siente. Eso sí. Porque todo lo demás. El 26, cuando los habitantes del mundo, luego de los siete años de locura o tribulación terminen, volverán a tener un gobierno, pero no será de ellos, sino de Jesucristo, gobernando las naciones, desde Jerusalén. La gente reconocerá que Dios es el único soberano que reinará sobre este mundo, y todos le adorarán. Eso pasó con Nabucodonosor. En el 27, lo mejor que puede hacer la gente hoy en día es arrepentirse de su soberbia y de sus pecados. Eso le dijo la miel a Nabucodonosor. Lo mejor que puedes hacer es esto. Y con humildad someterse a la soberanía del Señor. Del 28 al 30, a Él no le importó. Entonces, el mundo sigue en su jactancia y en su soberbia. Y del 31 al 33, vendrán los siete años de locura mundial profetizados, las cuales también son llamados la semana 70, la tribulación. Cuatro, del 34 al 35, luego de los siete años, el mundo y los judíos reconocerán definitivamente que Cristo es el Señor y que Él es el Rey. Y termina, el mundo tendrá un gobierno nuevo, mucho mayor en luz y majestad, durante el reino milenial de Jesucristo, con Israel y su iglesia, dirigiendo a las naciones, con vara y rectitud desde Jerusalén. ¿Alguien más o menos, más o menos, escribió esto? Sí, más o menos, más o menos, yo no voy a calificar textualmente esto. No, no, lo expliqué largo, por si alguien lo resumió y lo sintetizó, pues está bien. Si alguien escribió cuatro renglones, cinco, y dijo eso, en cuatro o cinco, perfecto. Ahí van a haber dieces. Pero hay una parte que a lo mejor la quité, pero sí me gustaría saber, la sobre la cepa. O sea, la cepa es como la raíz. La raíz. Yo eso lo puse. Esa parte es para ayudar a él. De que el gobierno en la tierra no termina, o sea, no termina con los siete años. Acuérdense que viene un gobierno después de los siete años, no se acaba el mundo, pues, ahí. A Nabucodonosor no se le acabó el gobierno, sino que después continuó un gobierno ya consciente, mejor y adorando al Señor. El que no le copió a él, ya después en la historia que sigue es el hijo. El hijo fue perdición. Yo puse lo de las raíces, que es un gobierno, es que como yo a él, yo en sí a él, a Nabucodonosor, no lo puse como la moneda. Lo puse más bien como la parte del reino de Babilonia, que fue destruido. Y como dice que las raíces van a quedar, yo lo puse que en los tiempos finales surte. Porque hay una imagen que surte en, bueno, es que yo cité hasta Apocalipsis y todo eso. Miren, escatología dos con Serlina, yo me voy a dar el básico. Surte de Babilonia ahí, está sentada, es una mujer, dice que está sentada sobre la bestia y de ahí sale el anticristo. Eso es lo mismo porque todo eso es ahí. Serlina, ya te fuiste hasta por allá a la gran ramera y ya se hizo todas las tareas. Ya, ya, ya acabaste. Podemos graduarte mañana. Pero yo no sé si está bien, pues, o sea, me hice a conciencia. Voy a leer uno por uno y la calificación será de acuerdo a lo básico. Si se extendió mucho, pues qué bueno, gloria al señor. Pues muy bueno. Eso se ve que está entendiendo más. Pero esa es la interpretación. Si nosotros no hubiéramos llegado a esta parte del estudio y leemos Daniel 4. ¿Ustedes leyeron alguna vez Daniel 4 en su vida? ¿Hace un año, dos años, diez años, veinte años? ¿Lo entendieron como hoy lo entienden? No. De eso se trata. En la soberbia, sí. De eso se trata crecer en el conocimiento y en el discernimiento. Pero lo lees la primera vez y ya con discernimiento. Daniel 4. Siguen otros capítulos de Daniel, muy, muy buenos también para analizarlos, de los cuales vamos a tener tareas también. Pero si más o menos escribieron eso, estas notas, estas notas van a ayudarle a la nota más baja que tengan de los tres exámenes que tuvimos. Si tiene una nota, si tiene un cinco y aquí saca un diez, le queda en quince, dividido en dos, la nota le queda en siete punto cinco. ¿Esas son las notas? Se saca la raíz cuadrada. ¿Claro? Así lo vamos a hacer. O sea que sube de cinco a siete punto cinco. Había que sacar veinte para... No, había que sacar quince para... Pero no es la única tarea porque vienen más tareas. ¡Oh! Dentro de ocho días viene la otra tarea, que es en pareja. Y la próxima va a ser en equipo. Y va a haber una en equipo, iban a haber actividades aquí también. Pero ella dijo de Pancho que no hay tiempo. ¿Y qué es tu pareja? Ah, pues ahí es. Pues ahí te tocó solita. Pero ella está sola. No necesitas, mira. ¿Lolia está sola? Sí. Es católoga. Es que ella está en remoto. ¿Quieren reagrupar las parejas? A ver, si lo podemos hacer. A ver, Gloria. ¿Les queda ocho días? Yo no dije que no. Por eso ella está en remoto. No, no. Yo no te dije que no iba a hacer la tarea contigo. ¡Vamos! Ya no importa, yo lo agarro. Por favor, no tengo tiempo. Si esa está dentro de dos semanas. Y como no se está dentro de dos semanas. Porque yo pensaba que era para esta semana. Te dije, Gloria, yo ahorita traigo. Muchos problemas. Entonces, Chayito y Gloria. ¿Y qué hacemos con Selena? Hagan aquí con Gloria. Pues no hace la tarea. No hace la tarea. No hace tareas. Pues ya debería. Pues ya debería. Oye, ¿por qué no hace tarea? Por eso ya debería. Ya debería. Ya se hago tarea. ¿Dónde está tu tarea? Y la tarea. Ahí está. La que le llena a la tuya, ¿verdad? Más o menos. Yo creo que hace la más parecida. Oscar, tú estás con tu tarea, ¿verdad? Sí, no creo. Tú estás en la tarea con Diana y Daniela. ¿Está bien? O si quiere alguna de ellas, hacedla contigo. No sé, no sé, no sé, es una idea mía. Este grupo de escantología es unico. ¿Cómo, cómo? Este grupo de escantología es unico. Pero no hay otro, ¿eh? No hay otro. Sí, no, eh. Como ustedes quieran. Tú tenías a tus niñas, ¿no? No. Y él quedas con una y que la otra acompañas. Perfecto, hermanos, pues, por hoy dejamos. Yo opino que él ya la tarea, ¿eh? Buena onda. Que yo la entregue. Ahí está mi tarea. Mire, aquí está mi tarea para que yo hable la más parecida. No, yo ya quiero que ya los tarea. Dentro de ocho días continuamos avanzando. Para que no te confundas. La guerra de Noé, ¿cómo? No sé ahí cómo va a ser la calificación porque no va. Bueno, oye, Luis. Luis es el patrón de Iván. Vamos a, vamos a cachar a Iván. Sí. Iván se mantiene tan ocupado que no es que... Ah, ¿sí ven? Entonces a la voz de tres. Iván es un uno, dos, tres. Iván es un... ¡Guapo! Híjole. Oye, si fueras el papá de mi hijo. El papá del hijo. Así de feo, muchas veces. No, no, es que sí tiene tiempo, Iván. Pues cómo no, en ocho días no va a tener tiempo de hacer su tarea. Es que trabajo. Ay, eso sí, apapache el niño y verá. No, no. No, cómo le va. Mano dura. No, mano. Con el niño, mano hueva. Y tarea. A verla. Déjamela, Leo. Ay, ¿esa tarea? Es de tu... ¿Qué pasa? ¿Sí? Tarea. ¿Y es tu tarea? Yo creo que la más parecida. Ah, ¿qué es tu tarea? La hiciste ahorita. Carla, ahorita. ¿La podemos leer? Ya saqué. ¿La podemos leer? Ya saqué ya ya. ¿La podemos leer? ¿Lejé a su nombre? El árbol... Me está dando permiso de leerla. La va a leer. El árbol... Y él viene... Apenas hace, ¿qué? Dos o tres meses. Ay, mucho ya. Mucho. El árbol... Imagínate que les dijo a las niñas... El árbol representa el nuevo orden mundial y su poderío. El sistema monetario en su ascendente poder que han llevado al mundo, o sea, al árbol a prosperar aparentemente. Y estos son los frutos del árbol y sus ramas, las naciones que ha alcanzado el nuevo orden mundial haciendo de su Dios el dinero. Pero, ¿cuál árbol? Oye, el santo sí quiere decir que... Con la pronta venida de nuestro Señor sería la representación del santo que va a cortar esas ramas y sacar los animales salvajes que representarán los hombres del mundo. O sea, el árbol que están amparados por ese orden mundial como borrecos. Pero Dios al mandar el santo, o sea, Jesús, hace que el mundo con su nuevo orden mundial acepte a Cristo después de un tiempo. No sé si esos siete periodos tengan que ver con las siete semanas de las clases en que no estuve. No sé si esos siete periodos tengan que ver con las siete semanas de las clases en que no estuve. Pero el arrepentimiento de Nabucodonosor será el arrepentimiento del mundo que aceptará a Cristo. ¡Aplausos! 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 ¿Le calificamos? ¡Sí! ¿Cuánto? ¿Cuánto le calificarían a ustedes? ¡Diez! ¡Ay, jeez! ¡Diez! ¡No, no, muy bien! Es que a Santiago voy a ponerle como cincuenta porque como no tiene ninguna calificación, la verdad. ¡Para adivine de cuatro! Bueno, dentro de ocho días terminamos con... ¡Ay, ya me faltó una! Pero bueno, ya, después de la... ¡Aplausos! ¡Muchas gracias!